Gracias por continuar en nuestra sintonía, hoy estamos hablando sobre salud mental con Aiskel Machado, médico psiquiatra y veíamos la importancia de cuidar nuestro cerebro, este vital órgano y parte de ello es el descanso, también con actividades que nos ayuden a relajarnos y a recrearnos de manera productiva y positiva, tenemos muchos hábitos que hoy en día en este siglo 21 pues nos envuelven porque así está la dinámica, lo decía en la parte anterior, nos detenemos a ver de manera excesiva redes sociales, series en televisión, en streaming, pendientes de todo lo que tenemos que hacer pero también nos envolvemos en una vida virtual, tratamos de vivir estas dos vidas, la real y la virtual, entonces esto también nos puede generar algún tipo de desequilibrio o ansiedad, ¿cómo podemos sobrellevar o qué recomendaciones nos puedes dar para poder llevar todas las actividades que queremos hacer de una forma saludable, sana? Fíjate, después de la pandemia la población menor de 25 años, la primera causa de discapacidad es depresión y ansiedad en menores de 25 años, eso demuestra que somos gregarios, nos gusta y disfrutamos y necesitamos por nuestra salud mental mantenernos relacionados con personas que queremos y mantenernos relacionados con los nuestros, de manera que otro punto aparte de dormir bien o de alimentarnos de forma consciente, otro punto sería estrechar lazos con las personas que queremos y de repente darle capaz que no podemos eliminar pero sí sacar de nuestra vida personas o relaciones tóxicas para nuestra vida, eso sería un punto a favor de la salud mental, otra cosa importante es cosechar, nosotros podemos, es más fácil habituarnos a cosas nuevas que deshabituarnos, nuestro cerebro siempre va a querer estar haciendo algo, por eso tú decías que a veces nos quedamos pensando algo y nos desvelamos y decimos no importa me quedan dos horas para dormir, tres horas para decir, nosotros le decimos a esos pensamientos rumiantes o que te quedas dentro de un bucle de pensamiento, nosotros podemos hacer que nuestro cerebro nos haga caso, ok, es como Freud decía que teníamos tres en uno, un consciente, un yo inconsciente y un subconsciente, entonces había comunicación entre los tres y que podíamos estarle dando el yo consciente, podía estarle diciendo al subconsciente y al inconsciente como quien iba a llevar la batuta frente al presente, tenemos que hacer eso, tú puedes decirle a tu pensamiento, sabes que tengo que dormir porque me quedan solo siete horas para dormir, mañana te prometo que te voy a dedicar una hora para esa situación que no hemos resuelto y tu cerebro va a esperar el mañana a la hora que le dijiste y si tú le dices a tu cerebro porque recibe comandos despiértate a las siete de la mañana, despiértate a las cinco, el reloj biológico de nosotros nos despierta a esa hora, entonces si tú puedes darle una orden al inconsciente y decir que te despierte a tal hora, ¿cómo no vamos a poder dar órdenes conscientes? Para eso necesitamos adquirir herramientas de la inteligencia emocional, recursos emocionales para manejarnos, pero no podemos aprenderlos nada más en este momento de nuestra vida, se necesita desde, o sea, como un ejercicio para robustecer el músculo mental practicar todos los días y podemos hacerlos con los niños desde las primeras etapas de su vida, esas son, insto a la comunidad a que tratemos de manejarnos emocionalmente con más conciencia, hay muchas cosas que queremos y que no debemos tener, entonces se le puede decir a esa mente no puedes ahorita y qué hacer con los que están sintiendo que ya no rinden como deben rendir en lo emocional, en lo académico, en lo laboral, cuando empiezas a ser deficiente o deteriorarte en todas esas actividades, buscar ayuda, pedir ayuda, parece que no puedo solo, cómo busco orientación y hay muchas formas, incluso las propias redes pueden ayudarte. Claro, normalmente siempre cuando vemos a personas cercanas a algún tipo de situación, le decimos tienes que ser fuerte, tú eres fuerte, tú puedes, eso no es nada, quédate tranquilo, quédate tranquila, eso ya va a pasar, pero qué pasa, qué le estamos haciendo al consciente, subconsciente de esta persona cuando le estamos dando este tipo de afirmaciones, realmente son positivas como creemos. Sí, a veces yo digo que es como el yugo del positivismo, porque yo no he escuchado que le digas a la espalda, hay espalda, por favor, sé fuerte, o hay pulmones, mira, qué te pasa, reacciona, pero sí se lo decimos al cerebro, recuerden todos que la mente es el conjunto de funciones cerebrales, el buen funcionamiento de las estructuras cerebrales da como resultado, da como resultado buenas vinculaciones afectivas, da como resultado buenos razonamientos y un juicio adecuado. Entonces cuando eso no está sucediendo, o no tienes los recursos para lograrlo, o simplemente hay una deficiencia en tu cerebro, en tus estructuras cerebrales, y puede ser de nutrientes, puede ser una alteración endocrina, puede ser una alteración en distintos órganos, porque el cerebro, como dije al principio, es el director de la orquesta, y hay inervación, hay nervios que llegan a todo el cuerpo. Entonces muchas veces vas a decir, no, pero es que a mí yo no soy ansiosa, pero sufro de gastritis, yo no soy ansiosa, pero sufro de migrañas. ¿Sabes? Todo esto, al fin y al cabo, los gastroenterólogos, los neurólogos, remiten, los dermatólogos, remiten todos esos pacientes al psiquiatra, porque lo que no estamos manejando son nuestras emociones, y queremos decir, no, yo sí puedo, o tú sí puedes, y resulta que se lo mandas a otro órgano. ¿Mascaramos todas las emociones y las estamos somatizando en otras partes de nuestro cuerpo, entonces? Correcto, totalmente. Cuando hablamos de recomendaciones, nos dice, bueno, buscar y educar en nuestro cerebro para que reciba también esa información que queremos que esté, como por ejemplo, dormir temprano, hacer actividades y organizarnos. Un último mensaje. Mira, hay una cosa que quizás yo digo que ha marcado mi vida, y es el servicio social. El servicio social está relacionado con voluntariados, practicar la generosidad siempre va a ayudarte. Hay diferentes estudios hoy en día, neurocientíficos, que hablan y que muestran que las personas más felices o las personas más estables están relacionadas con un voluntariado social. Ayudar a otros puede generar salud mental en ti. Hay cosas que no vamos a poder cambiar de nuestra propia vida, pero que sí vamos a poder cambiar en los demás. Entonces, cuando ya no puedo hacer nada con lo mío, lo enfrento de otra manera, y de repente salirme un poco de mi mundo y entrar en el mundo de otros y servir en el mundo de otros, va a ayudar a su salud mental. Por supuesto. Es que él se nos termina el tiempo, pero muy activa siempre tú por las redes sociales. ¿Cómo te consiguen y cómo consigue más información? Sí, bueno, en redes sociales todos los días desde la mañanita con el cafecito, Daniela, estamos hablando de salud mental. Doctora Machado, D-R-A, Machado, en todas las redes. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Estuvimos hablando con Aiskel Machado, médico-psiquiatra, estuvimos hablando sobre salud mental, importante y fundamental, que le prestemos atención también a nuestro cerebro. Gracias a ustedes por la sintonía, la participación. Las redes activas siempre para ustedes, tanto por arroba salud-gb y arroba Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.